Marina Jacobi Buenas Noticias, Mensaje Urgente a la Tierra, de 9 y 11 Seres Dimensionales, 24 de junio de 2016. Estimado Marina, el Consejo de los 9 nos dio permiso para meter la primera contacto con usted. Llegamos. Nave espacial está justo encima de su área. Somos el mayor colectivo de seres 9 y 11. Nuestro mensaje es a la humanidad para ser difundidas en todo el mundo campo energético toro. Somos un grupo de varias federaciones galácticas. Corporación Benévola localizado en la secuencia vega de su sistema solar. Nuestra frecuencia no es visible para el ojo humano desnudo hasta que su frecuencia aumenta a más de 300.000 resonancias Schumann. Benévola que somos. Viendo a todos los seres humanos lo que hacen. La intervención absoluta para la humanidad de todos los extraterrestres y la orden superior. Los que están perturbando los niveles de ascensión se extraerán personalmente de la realidad. Repetimos. La intervención se activa y se está en movimiento mientras hablamos. A partir de ahora podrás ver las nuevas realidades. No tener miedo nunca más. Todos estamos aquí y se completa el genocidio de recoger las almas perdidas. No permita que en su sistema de creencias que todavía están aquí, porque va a infundir la realidad con eso. Sabe que esta es la realidad de dimensiones quinta hora. Por lo que puede ayudar a que se manifieste en la estructura del colectivo humano ahora. Advertencia. Accionar sus mentes de cualquier mensaje negativo ahora. No ver la televisión. Este es el programa negativo que se creó para mantenerlo encerrado en la parte baja de la realidad secuencia vibratoria. EspacioCrafts ahora existen en cualquier nivel de la red. Las rejillas están trabajando en su máxima capacidad. Sepa que su Arnathne está cambiando a cada minuto. Así que relájate y decimos. Estamos dispuestos a cambiar con nuestra nueva realidad que es para el beneficio del universo colectiva. Somos uno con toda la fuerza de la vida. Ahora la humanidad está lista. Las naves espaciales se activan ahora y transmitir toda la potencia de la nueva frecuencia a cada alma. Estamos contribuyendo esto a todos los niveles de sus hologramas. Considere esto la mayor intervención para la humanidad. Le damos un estado limpio. Crear ahora toda la belleza, toda la vida con todos los galácticos. Somos su familia. Los seres humanos, felicitaciones. Bienvenido a casa. Estamos aquí. Fin de la transmisión. Mis queridos amigos, si desea ponerse en contacto conmigo, por favor vaya a www.marinajacobi.com. Los amo a todos.